Quisiera haberte escrito una canción emocionante Que al escucharla te resultara impactante Una canción que a tus encantos se le vas Y de esta bien manera a fuerza de frasecita arreglar y borrachar Conseguido tu despiste proceder a liar Y hacerte creer que soy como tu personal Al que di publicidad invergolable No hay banda sola con aspecto de espontáneo Un raso Mi coro decía que la de tu mirada Más música que cuando suspirabas Ni palabras que puedan describir tu cara Mi garganta que pueda pronunciar tu nombre Que le digo yo a mi alma Mi canción no está terminada Y no tiene emoción No hay mejor poesía que la de tu mirada Más música que cuando suspirabas Ni palabras que puedan describir tu cara Más música que cuando suspirabas No hay más música que cuando suspirabas Nada que pueda pronunciar tu cara Más música que cuando suspirabas Mi canción no está terminada Mi canción no está terminada Y no tiene emoción Y no tiene emoción Quisiera haberte escrito una canción emocionante